¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que está pensada para algo por el estilo Y a mí realmente lo que me gustaría es utilizarla como sub DPS en mi cuenta principal Porque al principio pensaba tirar en América para utilizarla de carry de Geo Porque tengo un Goro UC6 allí, tengo Albedo allí Y digo, bueno, pues encaja muy bien como carry Pero no termina de gustarme mucho su uso como carry Por lo menos por lo que he visto de momento Que tampoco es mucho, no la he visto demasiado En cambio, como sustituta de Albedo en mi cuenta principal Que nunca pude sacar Albedo Pues creo que me gusta bastante el personaje para hacer eso Aunque no sé si encajará del todo bien en el equipo Geo de Ito Pero lo voy a intentar, lo voy a intentar utilizar así Y ya os contaré qué tal fue la cosa, si salió bien el experimento o no Porque al final Navia es un personaje que se queda un poco entre ambas aguas Y a mí me gusta que los personajes de Geo potencien bien el Geo y se centren en Geo Y ella está más bien pensada para incluir otros dos personajes de otros elementos en el equipo Pero bueno, eso ya son desvaríos aparte Vamos a seleccionar su arma para llamar a la buena suerte Para que venga Navia aquí a la cuenta De momento no pienso tirar al arma Por primera vez en bastante tiempo Hace mucho, mucho tiempo que no compraba el pase de batalla Esta vez sí que lo he hecho Y es la primera vez que compro el pase de batalla desde que salen las armas nuevas Entonces quería ponerle el arma del pase de batalla Que es muy chulo El mandoble es una especie de bastón o de mazo gigante Que encaja muy bien con la paleta de colores Veis aquí que tengo todos los por dos Como siempre Los cristales de las bendiciones Los voy acumulando para la skin supuesta de Ganju que pueda salir Y nada más Vamos a ver si sale la cosa Creo que tenía el arma por aquí, por algún lado A ver si os la puedo enseñar Porque la verdad que es un arma bastante interesante para Navia Aunque la probabilidad crítica que da Es un poquito baja No me termina de convencer mucho Pero el uso del arma en sí es bueno para el personaje Así que vamos a ver si sale bien la cosa Vemos el historial Vamos a ver cómo estamos Yo creo que queda mucho Fijaos ahí, furina Dos tiradas O sea que empezamos con una multi Y a ver qué es lo que pasa Que esto es muy fuerte chicos Empezamos con una multi Como sea como el vídeo de furina Me parto, me parto, me parto No puede ser Que en furina en la primera tirada Pero no fue en la primera multi Fue en la primera tirada que me salió furina Vamos a ver qué pasa aquí No me lo creo Un Tignari otra vez chicos ¿Sabéis lo que eso significa? Creo que tengo un Tignari C6 en mi cuenta Creo que esta es la C6 para Tignari Que era la última que me faltaba Porque no paran de darme Tignaris en mi cuenta Una y otra y otra vez Es algo de locos completamente Lo dejo yo ver con Tignari en mi cuenta Ahí está la constelación Y yo creo que estamos en C6 Chicos vamos a ver eso Porque estamos Vamos a ver Fijaos Acaba de salir la C6 de Tignari Absolutamente ridículo De coña total Lo de Tignari Vamos a seguir tirando por Navia Pero bueno Ya tenemos el 50-50 ahí Y ahora a ver si me llevan a Subpiti O no me llevan a Subpiti Pero vamos Ya empezamos ahí con ese Tignari De risa total Porque madre mía Los otros personajes del permanente No me los dan casi nunca Las armas cuando tiro al permanente Tampoco me las dan casi nunca Pero Tignari es una cosa Exageradísima en la cuenta Vamos a ver Ya hemos sacado dos Candance Que me viene muy bien Porque no la tengo maxeada Si no me equivoco Bueno ahí Ahí ha salido eso No sale constelación Pues ya tengo a Candance maxeada Que yo pensaba que no Así que todo eso son Tiradas extra Que se van a ir acumulando Para futuros personajes Ahí cuando salga Arlequino O algún otro personaje Por el estilo De Navia como os comentaba Quería utilizarla en esta cuenta Para ver que tal funciona Porque me gusta mucho En general Que los personajes tengan DPS Desde el off-field Y Navia con su ulti lo tiene Lo hace muy bien No me gusta Que no tenga Snapshot Que si no me equivoco Por lo que he leído Sobre el personaje No tiene Snapshot Y eso le quita Muchísimo potencial Al ulti de Navia Si no sería un personaje Absolutamente espectacular Por lo tanto Ahí falla Un poquito El no poder potenciarla Meterle el Snapshot Sacarla del campo de batalla Y aprovechar los buffos De manera continuada Sino que simplemente Pues los buffos Que tenga En el momento particular De cada golpe Serán los que se apliquen Y eso ahí Le quita mucho valor Al ulti del personaje Que al final Se centra más En la habilidad elemental Para hacer muchísimo daño Pero bueno Es que al final Hay gente que la compara Con Ito Yo que utilizo mucho A Ito Os puedo asegurar Que no tiene Nada que ver El potencial De DPS De Navia Con el de Ito Es que incluso Sin haber visto todavía Vídeos de alto rendimiento De Navia Navia te va a pedir Una sobreinversión Muy alta Para tener un rendimiento De verdad potente Como carry Pero Ito Es un carry Puro y duro Espectacular Con daño en área Con muchísimo daño consecutivo Súper rápido Que además Tiene el torito Que es pues muy similar A la habilidad de Navia Al fin y al cabo No creo que el daño De Ito Sea muy diferente Con el toro Que el disparo De Navia Por lo tanto Yo no os diría Que Que Navia Sea un sustituto Directo de Ito No me lo parece Pero sin duda Que se podrá utilizar Como carry En equipos de rotación Con dos elementos Y todo esto Así que es un personaje Que tiene Muchísimo Por descubrir Todavía Me parece muy interesante Vamos a ver Cómo vamos Chicos Nos quedan Todavía estamos por encima De 30.000 protogemas Vamos Relativamente bien Aunque Hemos perdido Ese 50-50 Con Tignari Que Es que es increíble Y además Hice tiradas En el momento Que salió No sé si recordaréis Que hubo un banner De Tignari Un banner Promocional De Tignari No en el permanente Sino que salió Y yo tiré Cuando salió Porque no era Vaya locura Que hice Porque me van a seguir Tirando Tignaris En la cuenta Estos de Joyovers Hasta el infinito Y a partir de ahora Ya está Maxeado Ese Tignari Ya no hay más Tignari que valgan Bueno Nos vamos por debajo De 30.000 chicos Y me parece que vamos Camino del Subpiti Para sacar a Navia Vamos a ver Cómo acaba la cosa Bueno Una espada De sacrificio Por aquí De armas A Navia Le podéis poner También la antigua Del pase de batalla La Serpent Spine La médula Pero No lo sé Me parece un personaje Que igual Si viene bien Meterle su propio arma Para sacarle De verdad Todo el rendimiento Si no No sé yo Bien Ahí está No ha tardado demasiado En salir Chicos No ha tardado mucho En salir Bien Vamos allá Ha sido Un gachapón Relativamente Económico Dentro de lo que cabe Teniendo en cuenta Que se ha fallado El 50-50 Y ahí tenemos a Taylor Vámonos Bien 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 Tenemos a Navia En la cuenta Y ya os comentaré Qué tal funciona Porque ahora Lo malo que toca Farmearle el nuevo set Y todo eso Y los artefactos Son horrorosos Cuando toca farmearlos De nuevo Desde cero Pero Por lo menos El personaje está No ha habido Un gasto Demasiado alto Me quedan 27.000 Protogemas Para reconstruir Probaré a ver Qué tal va con ese arma Nueva del pase de batalla Que yo creo que le encaja Muy bien Y luego Ya veremos Por cierto No he hecho las tiradas Al permanente Que siempre hay que hacerlas Y me falta ahí Una para una multi Pues mira Voy a subir al nivel 20 A Navia Si puedo Si es que me dejan Y así puedo hacer La segunda multi Del perma Venga Vamos a terminar Los gachapones Vamos Hoyo Es un personaje Que mucha gente Se va a tener que pensar Mucho si tirarle o no Porque al final El geo Como tiene tan pochas Las reacciones A pesar de que Navia aproveche Esos cristales Pues resulta complicado La verdad Lo de tirarle A personajes así Uff Está complicadito Vamos allá Mira como han mejorado esto Para hacer las subidas No está mal Ascendemos Esto me debería dar El otro deseo Y así podemos hacer otra Multi Del perma Vamos allá Otra multi Y no sale Un 5 estrellas aquí Por desgracia Yo siempre quiero Ahí que salga Algún arma Por aquí Pero no No lo consigo No consigo Que me den Las armas De 5 estrellas Vamos a ver Qué más Aparece Por aquí Pues un Un códice 8 Nada Nada Esto No ha salido muy bien No me han dado Un personaje así Interesante Ni nada Bueno Las tiradas Están ahí Vamos a ver El personaje Vamos a echarle Un vistacillo A ver Donde la tenemos Aquí El arma Vamos a ver Cómo le queda La que os comentaba Que quería ponerle Ahí la tenéis Veis como Encaja bastante bien Con el personaje No sé si lo harán Hecho a posta o no Pero La verdad que lo parece Y Me parece un arma Que en general Está bastante bien Tiene una base De ataque buena Tiene probabilidad crítico Que aunque da muy poco Pues siempre Ayuda un poquito A construir la build Por lo tanto Es un personaje Que Que con este arma Creo que puede funcionar Bastante bien Luego ya Pues le podríamos haber puesto Por ejemplo Una Lápida O algo así Que tengo repetida O cosas Por potenciar mucho Su ataque Que al final Es en lo que escala Y bueno Sus subidas de ascensión Escalan con daño crítico Si no recuerdo mal Que eso también Le va a venir muy bien En fin No me enrollo más chicos Ese es el vídeo De gachapones de hoy No ha sido muy espectacular Como otras veces Aunque hemos tenido ese Susto inicial Con el dorado Pero ha salido bien Ha salido bien la cosa Me da el margen Para volver a ahorrar Por personajes Ahora tranquilamente Hasta que salgan los siguientes Un personaje Que me parece muy interesante Y que Tiene Bastantes posibilidades De encaje Como Carry Como Sub DPS Y en equipos Bastante Diferentes A lo que quizás Estamos más acostumbrados Aunque creo que también Funcionará en equipos Más tradicionales Como un nacional O similares Quitando la Nemo Metiendo a Navia Para hacer ese Potenciamiento De elementos Muchísimas gracias Como siempre chicos Y nos vemos En el siguiente Un saludo